El sonido del último tren El cielo es cemento y el mío está muerto, hoy, es como ayer El cielo es cemento y el mío está muerto, ayer, es como hoy La vida cantaba La vida cantaba Para no sentir La vida cantaba Para no sentir Después de piedra el paseo colón, buscando un reforceo, barajando una opción No te preocupes por nada muchacho, porque Dios no mirará para ti Hoy, el cielo está muerto y el río es cemento, hoy, es como ayer El cielo es cemento y el mío está muerto, ayer, es como hoy El venerate Cantaba El venerate Para no sentir El venerate Cantaba El venerate Para no sentir El venerate El venerate Cantaba El venerate El venerate 04.168.5212 ¡Cantaba! El venerate El venerate illy ¡Gracias!